Hola a todos amigos de Ideas en Red, Facción Rebelde. Hoy me toca trabajo institucional. Aquí estoy haciendo labores un poquito de community managing y grabando con la Sony Alpha 5000, con una cámara con la que estoy realmente, realmente contento. El trabajo que estoy haciendo hoy es un poco de fotoperiodista mezclado con community manager. Estoy haciendo fotos, vídeos de un evento importante que mi empresa está teniendo y a la vez, pues bueno, luego voy a hacer los montajes, las fotos, a moverlo todo por redes sociales y a darle visibilidad a la empresa y al evento. Al final de lo que se trata es de crear contenidos y posicionar la imagen de marca. Como trabajador en movilidad, ¿qué es lo que llevo? Pues mira, en mi mochila de aquí atrás lo que tengo es mi trípode y mi iPad y la cámara y un micro. Sonido, no voy a grabar, me voy a ir de aquí porque... Porque hay un señor con corta 2 de césped, saludo, Jake Wallstein. ¿Te acuerdas? Cuando Jake Wallstein tenía un tipo que... Mira, es que me va siguiendo leche. Cuando se ponía a grabar al pobre cuando estaba pasando calamidades y le seguía el tipo de... del corta césped, pues lo mismo. Pero, otras veces lo que he hecho es lo he grabado todo con el móvil y lo he subido. Pero en este caso lo que... Joder, ¿qué me está siguiendo el nota, macho? En este caso lo que quiero hacer es editarlo ya con el portátil de plan bien ya que en este... no busco la inmediatez. Que otras veces, pues sí, subes y subes el tuit rápido para que rápidamente los clientes... Madre mía, persecución. Los clientes, pues... pues sepan qué está pasando o gente que está interesada. En el tuit pones referencias a otras empresas para captar seguidores de otras cuentas de Twitter. Y, sobre todo, lo que intentas a veces cuando creas contenido para un evento de este tipo es que al que más me interesa es a la marca B. Es decir, un evento lo hace la marca A y la marca B. La marca B tiene unos seguidores y la marca A tiene otros seguidores. Y la marca A quiere los seguidores de la marca B. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos un evento muy chulo donde ponemos bien a la marca B, la marca B los retuidea para sus seguidores y mira, ahí quizá pescamos a más seguidores. Y si la marca B es una marca con más seguidores que tú pues tanto mejor, tanto mejor. Así que ya me está mirando la gente raro porque estoy haciendo aquí un poco de rubios. Voy corriendo a la oficina y vamos a poner en marcha la máquina de edición. Bueno, esta vida es en red de movilidad que hace tiempo que me pedíais que os hiciera más vídeos de este tipo. Pues aquí los tenéis, queridos followers. No todo, no todo son directos musicales. Que por cierto, los directos musicales están muy bien y me molan mucho y los estoy disfrutando muchísimo. ¡Hasta pronto!